Ahí está ubicado el portero de Olimpia, Jorge Bataglia, está el árbitro, la expectativa es enorme. Atención que empieza la serie de penales, señoras y señores, y el primer turno para el número 7 de Cerro Porteño. Está Francisco Chiquiarse, ubicando la pelota, tocando el esférico, se acomoda Jorge Bataglia, se mueve bajo su portal. Está el árbitro Bonifacio Núñez, pita a Bonifacio Núñez, va a correr Francisco Chiquiarse. Atención a expectativas enormes, gente que no quiere ver, se tapa los ojos, pita al hombre vestido de negro, corriendo Chiquiarse, da este paso, tiró. Gol, 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 gol. Gol de Cerro Porteño y por poco llega Bataglia, Julio. Va a correr Mario Ramírez, atención, autoriza al hombre vestido de negro, Mario, tiró. Gol, 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 gol. Gol La zapado, Bataglia, tiró Gol, gol, gol Gol De Cerro Porteño, violenta, media altura, Pedro Garay, Julio Correr Juan Lugo, autoriza Núñez, tiró Lugo Gol, gol, gol Gol Núñez va a correr Jorge Alcarazzo, atención de derecha, tiró Gol, gol, gol Gol De Cerro Porteño, salvia, tirada de Jorge Bataglia Bonifacio Núñez, César Castro, dos pasos, tiró Pelota al palo, Pelota al palo, increíble lo de César Castro Pelota al palo Atención, dos, tres pasos, tiró Teófilo Y de César, Bataglia, espectacular, Julio Atención, agazapado, Bando González, va a correr Silvio Suárez, tiró Gol 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 Va a correr el jugador de Cerro Porteño, tiró el Colorado Gol, gol, gol Gol De Cerro Porteño, que bien, magnífico Lejos, lejos de las manos de Bataglia, el gol del Colorado Gamarra, Julio Con esa calidad que ha sido su característica en este campeonato, que ha sido un gran campeonato de Carlos Gamarra Siguió hacia la pelota, vio que Bataglia, se arrojaba sobre su costado derecho y le puso con gran tranquilidad la pelota en el otro sector Si no marca Olimpia, este penal, gana Cerro El cavernícola para el penálguido Felipe Neri Franco, 16 Atención, que puede definirse, va a tirar Felipe Neri Franco, está Felipe Neri Franco, responsabilidad enorme para la arieta del equipo franjado Va a correr Felipe Neri Franco, agazapado el portero Bando González, autoriza Bonifacio Núñez, tomará carrera Felipe Neri Franco, atención, definición por penal, Felipe Neri, tiró y afuera, tiró y afuera, afuera y perdió Olimpia, tiró afuera el cabernícola, Felipe Neri Franco, y perdió Olimpia Julio Efectivamente, acá se define, termina el año, termina todo para Olimpia, Olimpia no jugará la Copa Libertadores de América el año próximo Y Cerro Porteño que va a estar en la definición del título de campeón, adelante el segundo y abajo, Jorge Alfonso El señor, el enemigo total de la gente de Cerro Porteño, aquí en este canal, la alegría total, ahí va a Barrios, es cortario, todo esto es por Cerro Porteño Sí, ustedes le van, ahí va, se 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 va y bueno, rápidamente ingresa Julio, a ver, ¿qué va a hacer el discurso? Sí, ustedes las adelante. Aquí está el técnico de Ferrocortelio, Marpelli, felicitaciones, señor Marpelli. Yo creo que se ha volvido, realmente, esperación vaya a suceder, en vez de hasta que el juguero continúe el fin. Usted le metió a Eduardo González, él tiene suerte en los finales. Sí, yo creo que los jugadores tienen mucha sorte, por eso creo que mucha gente está pensando, principalmente en el segundo tiempo, si no en el primer tiempo, ¿cómo nos iremos? ¿Cómo nos iremos? ¿Cómo nos iremos? Aquí viene a Eduardo González, Eduardo González. Muy felicitados, imposible hablar con Eduardo González por el momento.